Música Pa, parece más difícil de lo que pensábamos Si, pero para Lu, estaba pensando ¿Qué te parece si ordenamos los horarios desde que sea más temprano hasta el más tarde y los vamos escribiendo? Vale, así es mucho más fácil encontrar los horarios y los superpones Si, ya lo voy a hacer Música Listo, quedaría algo así Me parece que están todos los horarios cubrir Ah, no, pará Hay un espacio entre las 13.30 y las 13.45, ¿no? Bien, lo resolvimos Bien Bien, Lu Ahora tenemos que ir avisando a los compañeros que falta el horario por cubrir Dale, vamos Vamos Utilizar algoritmos Reconocimiento de patrones y clasificación nos permite resolver problemas de forma mucho más rápida porque es más fácil trabajar con los datos una vez que están ordenados Este es un ejemplo de cómo métodos de la ciencia y la computación pueden ser aplicados en nuestra vida cotidiana ¿Y ustedes? ¿Se les ocurre cómo estos métodos pueden ser aplicados para resolver problemas? Música 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 Música